Soy Mar Parera y formo parte de la preimpresión de Graphic Parera. Graphic Parera es una empresa que se fundó en 1960 aproximadamente. Somos unos 12 trabajadores y más o menos estamos divididos en dos grupos. Uno son los que hacen la fotomecánica y otro es el departamento de preimpresión. Gracias al nuevo CDI Crystal con la configuración de XPS obtenemos una mayor calidad porque hemos reducido el tamaño del punto y entonces gracias a esto creamos de alguna manera unos archivos o unos tipos de trabajo con más calidad. Antes con el CDI antiguo, con el Uviline grabábamos unos 13 píxeles de mínimo más o menos y ahora con el nuevo, con el XPS, hacemos 6-7 píxeles y sobre todo es un punto real y que aguanta y que está muy bien para imprimir. Gracias al XPS nos aseguramos que la plancha está perfectamente confeccionada tanto en la insolación frontal y dorsal porque de alguna manera te aseguras que el talón de las planchas sea siempre el correcto, sea uniforme. También nos aseguramos de que el punto se forme bien posteriormente y esto se consigue gracias a que ESCO trabaja a diario con los proveedores de planchas para certificar de alguna manera cada plancha. Entonces el operario solo tiene que buscar la plancha que ya está previamente certificada y decirle que la insole. Y como ya se ha configurado de alguna manera el talón y esto es uno de los avances con respecto a lo que había antiguamente que ahora es todo como más intuitivo y ya está certificado por ESCO. En Parera estamos muy contentos con la compra del CDI. Aquí no buscamos de alguna manera el producir mucha cantidad sino que lo que hagamos sea con mucha calidad y gracias a ESCO y al CDI nuevo pues se obtiene. ¡Gracias!